¿Quieres probar el nuevo Per Plus? Mi cabello no queda bien con un 2 en 1. Pero no conoces el nuevo Per Plus. Te sorprenderá cómo deja tu cabello de manejable. Pero es un 2 en 1, ¿no? Es revolucionario. Bueno, vamos a ver. Otros solo varían el nivel del mismo acondicionador. Per Plus tiene acondicionadores diferentes para cada tipo de cabello. Y ahora, ¿qué piensas? ¡Me encanta! Prueba el nuevo Per Plus. Cabello manejable sin complicaciones. ¡Gracias!